Los 11 de Wander a su frente, Torque, que se viene, tiene el primero, habilitamos, está... ¡Gol! ¡Gol! De Torque, de Torque, a los 30 segundos del primer tiempo, gol de Torque. Les debo el autor, enseguida se los digo, gana Torque en el amanecer del partido, ni presentado estaba el equipo de Marini. Y aquí está, ya ganando Torque, 1 a 0, una sorpresiva movida del conjunto celeste, que arrancó el frente del marcador. Bueno, la apertura, nadie lo esperaba tan rápido para este gol tempranero, Teutén puede ser, el gol tempranero del equipo de Torque, que marca para mí fue Teutén, en la montonera de hombres, allí el toque arriba del arco de Silveira, para descartar la apertura, bajo los mejores saupillos, comienza el partido, Torque que quiere mucho más, frente a este Wander que apostó por la copa esta noche. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Acá se viene Rigolfo Gambetita en la media luna, marca el mama, atención, viene Wander, se entra Hernández, tiró el arquero Fiermarín, abajo, o no, el palo izquierdo, acá no, el remate fulminante de Diego Hernández, que hizo una diagonal de derecha al centro del área, le pegó cuando entró al área mayor, un balinazo, la sacó muy bien Fiermarín. ¡Qué lindo está el partido, dale Guillermo! Levanta el córner Wander, atención, tiene el empate, lo tiene Diego Hernández, le queda a Méndez, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, Mauro Méndez, el 9, con la caña de pescar para empujarla, gran mérito de Diego Hernández, entre él y su compañero Blava, estaban peleando la pelota, Diego Hernández remató con fuerza, bien cerquita de la goal line, todo adentro del área chica, la pelota rebotó y quedó en los pies de Mauro Méndez, que abrió el pie para empujarla simplemente, ya empató el bohemio en 8 y medio, Nelson, 1 a 1 el partido. Era más torque, pero Wander mete una estocada, salvo Fiermarín recién en el tiro de esquina, como dice Guillermo, bien trabajada la pelota por Hernández, llega al medio y Méndez la mete arriba, el árbitro Silvera, el árbitro, perdón, no es Silvera, Gustavo Tejera, antes de marcar la mitad de la cancha, vino el asistente a Matías Rodríguez, no dijo nada, entonces marcó la mitad de la cancha, porque a Gustavo Tejera le quedaron dudas, estaba en la línea Méndez prácticamente, no sé qué dice la televisión, nosotros no tenemos la línea, pero bueno, allí está, primero el árbitro miró al asistente, después marcó el gol, la protesta de Torque. Hábita, pasemos la vida más fácil. Y mamá vieja y una sola también, a la amiga le mando un beso grande que está en sintonía. Se la pone el ruso, si le gusta. ¿Cómo? El ruso, mete. Ah, el ruso es el apodo, mirá vos. Acá viene del preto, del preto y adentro para José Álvarez, media luna se va a meter al área contra Macaluso, que bien soltó para Allende, está... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Torque a Allende, a los 44 del primer tiempo, una gran jugada de lo mejor de Torque en el partido, del preto yéndose por derecha, tocando adentro con José Álvarez, que me parece hizo la más linda maniobra en la jugada, cuando primero la pisó sobre la media luna y en vez de rematar, vio a su compañero Allende entrando en diagonal de izquierda al centro del área y cuando entró a la misma, remató, cruzado, un disparo con potencia innata, jaule para Silveira, gana Torque, nuevamente la visita en ventaja, 2 a 1, Nilsson. Sí, en una jugada típica de lo que es Torque, ¿verdad? La inician por el medio, algún error de este Wander, que ha estado ajustado en recuperación y en defensa, jugando precisamente, ahora lo perdieron, perdieron la pelota, se vino desde la derecha Álvarez con del preto, el pase por abajo rasante, como les cantó Guillermo toda la jugada, golazo de Allende al segundo paro de Silveira, para anotar la victoria parcial de Torque, en un momento donde Wander se era más, cuando Wander buscaba sacar ventaja en el marcador, es Torque el que se pone arriba. Ávita, pasemos la vida más fácil. Saliendo ahora Peña, Peña tocando con Escoto, se va contra la banda 10, te la cruzó la divisoria, acá entrega para Bill Pretty, Bill Pretty con Escoto, la pide adentro Peña, que hace una diagonal, ahí viene Escoto, levantó el centro, al segundo palo, viene para Álvarez, de volea, no, enganchó, es golazo, tiró golazo, golazo de Torque a los 5 del segundo tiempo, qué bonito gol, arrancó por derecha, el equipo celeste levantó el centro, Escoto que fue el que hizo toda la patriada al segundo palo, el centro fue con una precisión artesana realmente, y ni les cuento la maniobra de Álvarez, que con lo que había hecho en el segundo y con esto, se mete entre los favoritos a ser el jugador del partido, porque la controló notable, enganchó hacia adentro, dejó sentado al marcador, y remató, cruzado, al palo izquierdo de Silveira, poniendo el tercero, gana la visita, estira ventajas, 3 a 1 sobre Wander. Bueno, ese gol, en el cierre del primer tiempo, le permite a Torque lo que decíamos en el entretiempo, salir del momento impreciso que tenía, en 6 minutos Torque dio vuelta al partido, porque cierre del primer tiempo, pone el segundo cuando no lo merecía, esto fue una jugada bárbara por derecha, qué bien es Joto, cómo la levantó, 40 metros por arriba, le cayó en la espalda a Couto, apareció Álvarez, lo dejó sentado como diciendo, traeme cigarros a la vuelta, y la metió al palo izquierdo, abajo al segundo de Silveira, que no quedó con ningún asunto, un golazo, para que gane Torque, que en 6 minutos, dio vuelta a un partido que lo tenía muy complicado, y a esta altura, parece tenerlo ya ganado. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, acá viene el córner, el cabezazo, está... ¡Gol! 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 De Torque, de Torque, Matías Santos, acababa de entrar el mago Santos, hizo magia, sacó un conejo de la chistera, y pone el cuarto, estaba puleando la visita, 4 a 1, gana Torque a Wanders, un córner desde la derecha, se ensució, le quedó a Santos, que fue el último que disparó, e infló las redes, y a los 13 minutos del complemento, pone el cuarto Nelson. Sí, decía hace 8 minutos, que el partido estaba liquidado, y vea, se lo liquidó Torque, lo liquidó en 7 minutos, entre el cierre del primer tiempo, y los 5 del segundo, fue muy rápido, lo sintió Wanders, lo tocó a fondo, a este equipo alternativo de Wanders, que ahora metía alguna variante, como Cagliatti Pérez, para darle mayor potencial, en función del bajón de Riolfo, Méndez hizo un buen partido, pero lo está guardando para el martes, evidentemente, qué gol, la baja Arismendi de cabeza, Silveira a medias, y cae Matías Santos, que recién ingresaba, para meter el cuarto, por eso no lo gritó, porque se entiende, que sigue siendo un hombre de esta casa, gana Torque con holgura, en un partido, que lo tuvo 35 minutos dudando, pero fue letal, fue rápido para definir, y lo hizo al estilo de Torque. Hábitat, pasemos la vida más fácil. 4 a 1, gana el visitante, le queda a Maxi Pérez, tratará de poner rebeldía, de local, tratando de descontar, el bohemio, poniéndose al partido, en el score está lejos, y a tres goles del empate, le queda Cuagliata, marca Scoto, escapó bien Cuagliata, corta hacia adentro, toca con Plada, lo ve a Couto, malo el pase, se anticipa Teuton, sale por el sector izquierdo, atención que avanza en carrera, José Álvarez, escapó del marcador, Wagner, acá tocó hacia adentro, para Allende, Allende abre por derecha, va para Otormin, viene Otormin, frente al área bohemia, va a levantar, en el segundo el palo, la pide el mago, enganchó adentro, se metió en el área, escapó de Macaluso, Allende tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Al director que lo tiría para el equipo del Pomelo Marini! ¡Qué bien la hicieron! Una buena salida por izquierda de José Álvarez, que está en todas las jugadas, fue echando adentro, y después terminó la pelota abriéndose por el sector derecho, Otormin que avanzó, que amagó a ser el centro, sin embargo, con un quiebre de cintura, enganchó hacia adentro, metiéndose en el área, desairando a Macaluso, y después lo vio plantadito, bien parado, Allende en la media luna, la pelota fue para él y Marcelo, el 22, de derecha, abajo al palo izquierdo, del arquero Silveira puso el quinto, 5 a 1 Allende el autor. Se florea ahora Torque, qué linda jugada, como contó totalmente Guillermo, Álvarez la hizo de un lado, la fueron cambiando, Otormin en velocidad, ganó el amague en el área, frente a la marca de Macaluso, para desairarlo, el toque atrás a Allende, a la entrada, el área abajo, al palo izquierdo de Silveira, un golazo. En 4-5 toque definió Torque, este sí es el Torque que conocemos, no el que estuvo descansando, y a merced de un Wanda, que le hizo un muy buen primer tiempo, desde el empate, hasta casi el cierre de la primera parte. Bueno, la segunda conquista, cerca del cierre del primer tiempo, le vino bárbaro a Torque. Ávita, pasemos la vida más fácil. Y acá viene Cócaro por izquierda, va a levantar, pierna zurda, el segundo palo, el cabezazo, ¡Gol! ¡Rack! ¡Gol! ¡Víctor, que Rack! El croata, que siempre se va al ataque, cada vez se tiene más fe este hombre, va a terminar de 9, si sigue así. Una cosa fantástica, la pelota le quedó a Cócaro por izquierda, porque Wander perdía la pelota, Cócaro se fue, levantó la cabecita, lo vio a Rack, y vos ves a Rack entrando al área, y ya está, tenés que embocarla a la cabecita, la más. Y se la dio como si fuera con la mano, y saludó la bandera, para convertir Jonathan Rack, a los 18 del complemento, el sexto, gana 6 a 1, Torque sobre Wander. No, no terminé de decir eso, que Wander con un gran amor propio, pero con un gran desorden, se iba arriba tratando de acortar, dejaba grandes espacios, y acá apareció Cócaro, para el desborde, Rack muy solo, muy cómodo, dejó la posición de Zaguero, puede ir a la otra área, en una jugada de ataque, y mete este gol. Yo no vine a ver 7 goles, y ojo que faltan, todavía 30 minutos, Wander se está a Mercedes, todo lo que le pueda hacer Torque esta noche, en materia ofensiva. Habrá que repasar con Matías después, el 6 a 1 para un lado y para otro, habrá que repasarlo, esto está liquidado hace rato. Y se viene el séptimo, viene Álvarez, marca Lima, hubo falta, al borde de la tarjeta, y Lima ya tenía, y al borde de la tarjeta, Pablo Lima, pero al borde de la segunda amarilla, le perdonó la vida, tejera, tiro libre para Torque, que no tiene piedad al rival, va por el séptimo. ¡Ah, viva, va, va, la viva más fácil. Y la doce, para crecer. Acá viene saliendo Wander con Wagner, el flaco Wagner la pone por el sector derecho, transcurren 21 minutos y medio del complemento. La pelota viene para Couto, Couto le manda la cabeza, Wander trata de sacar la cabeza. Acá la roba Allende, juega con Otormin, círculo central, pase habilitado, atención, se viene Cócaro, está el séptimo, está sí, 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 gol, 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 de Torque, co, 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 Cócano, por el séptimo, a los 22 del segundo tiempo, una noche soñada para Torque, la peor pesadilla, viernes 13, adelantaron una semana para el equipo de Wander, Cócano está para esto, ¿verdad? Robó una pelota, porque hubo una pelota bien metida entre los agueros de Wander, muy adelantados, corrió, superó el arquero Silveira, que incluso le comete penal, cuando remata Cócano, pero ya había rematado y estaba la pelota adentro. Bueno, esto es lo que está pasando, yo no vine a ver ocho goles, y menos que a Wander le hicieran siete esta noche. Facilidades de todo tipo, y ojo que quedan 22 minutos todavía, les dije esto cuando faltaba algún rato atrás también en el transcurso del tiempo. Bueno, gana 7 a 1 ahora la visita. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Ya no habla más nada, se le fueron las ganas de salir este viernes a la noche. Acá viene Couto entregando adentro para Barbosa, pase largo, se cae al dar el pase Barbosa, es que realmente les duele el cuerpo y el alma a Wander, viene Hernández, suelta un taco con Couto, va hacia adentro, viene Coagliata, lo tiene, gol, gol de Wander, gol de Wander, Coagliata, a los 27 minutos, pone el segundo Wander, un gol, qué sé yo, no sé si llamarle del honor o qué, le quedan cinco para empatar todavía. No, pero qué lindo gol, qué linda jugada, hermano, por este lado, Couto con Hernández, después el pase al medio, qué bien le pega Coagliata, un lindo gol, para estar a tono con el partido, yo no tengo más papel donde anotar ya, por favor, qué lindo gol que vimos, de Wander, ¿eh? Habitama hacemos la vida más fácil. Está muy bien lo que hace Wander, lo que logra Wander, seguir en partido, ¿no? Y acá viene Torque por el octavo, atención, pelota para Álvarez, entra al área, está, gol, octavo, gol, gol de Torque, Álvarez, José Álvarez, el hombre del partido, la pelota vino desde la derecha por Cócaro, y Álvarez fue entrando al área, ya perfilándose, para rematar con pierna zurda abajo a la ratonera, bien contra el palo izquierdo de Silveira, que se esconde bajo el buzo, como cuando las tortugas esconden la cabeza en la caparazón, el hombre de verde, el octavo de Torque a los 28, 8 a 2, le gana Torque a Wander. Yo no recuerdo un resultado de esta naturaleza en este juzgo en cuarenta y pico de años, no, no recuerdo, no recuerdo, en primera división, pero bueno, debe haberlo, evidentemente, tal vez Peñalón Nacional contra los equipos en desarrollo, sí, pero entre equipos en desarrollo es difícil recordar un resultado de esta naturaleza, una pelota notablemente metida, con velocidad y precisión, apareció Álvarez de gran partido, para meter la pelota al segundo palo, Silveira absolutamente vencido, golazo, 8 a 2, 10 goles vimos, y van 73 minutos recién. Hábitat, hacemos la vida más fácil.